Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar A la hora de mover el body tú eres la championa Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar Mi corazón late cuando comienzas a saltar Sé que habrán muchos hombres por tu amor y conquistar Los que serán dinero y cosas luchas Pero yo busco una charla que me ame en verdad Sé que te vi a ti y eres perfecta Mirando hacia el cielo yo surro otro bebé Intento tocarte pero es una ilusión Si tú ya es yo lo sé, es cuestión de expresarte El amor que yo siento para que puedas amar Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar A la hora de mover el body tú eres la championa Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar Mi corazón late cuando comienzas a saltar Me paso todos los días a buscar una mujer Que no sea materialística y me vaya a mi querer Que no me pida más de lo que le vaya a ofrecer Que sea hace vida y que no sepa mover Digo un chacalaja porque ya le costé Por eso yo te juro que hasta el fin se le fue Por eso a mi Lady le dedico esta canción Pa 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 y porque quiero tu amor Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar A la hora de mover el body tú eres la championa Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar Mi corazón late cuando comienzas a saltar Tú eres Queen of Queen y muy especial Y más a un cuando se pone a chulia Regresa y pasa y vuelve a modelar Y lo hace para ver si me muero por ella Ella 5'6 y su cabellera hermosa Sincera, dulce y es lo más que me interesa Quisiera que algún día mi deseo se conceda Por eso esta canción me la dedico a ella Biggie llego, el corillo se crecio Y toda mi gente que me griten Baby Ran llego, el corillo se crecio Y toda mi gente que me griten Oh, como me voy a poner como lo haces a hacer Me llamo Mr. Biggie por si quieres saber Vengo a cantarte ¡Pueso, mangué! Quiero que tú sepas que esto eres fácil A mi rima y a mi estilo tú tienes que unir La habilidad con el new style Hay que intervenir Con todo esto tengo que querer compartir Estoy en la tarima y aquí me quedaré Hasta que de rodillas tú me pides puerple No puedo entender ¿Cómo es que esto? Si ya sabes cuando todo bueno lo puse Si yo no te gusta, no te lo pienso bien Te acabo cuando todo te quiere meter Cuando te acabo mi Baby Ran Entre la batalla que el pute Están entrometidos, llame donde pase Fíjate con la valencia, rabo y un pin Y el momento que las apoyes te convierte más bien Por eso intenta competir, no poseas tu vencer Como el grupo de BabyHopower y nos vamos a perder Y hay que pensarlo bien Acaso con nosotros te piensas tu vencer Venimos al combate, a ganar otra vez La batalla que empezaste, alguna vez ya te gané Más toquita necio, cuando vas a aprender Que con Biggie Baby Ran nunca vas a poder Y no puedo entender Cuando eres tan feliz Y ya tú sabes cuando todo bueno lo puse Y yo le digo a usted Porque lo pienso bien Se acabo cuando todo te quiere meter Hey Viran llegó, el enemigo eliminó Y ahora arrodillado, él grita no more Biggie ya llegó, el enemigo eliminó Y ahora arrodillado, él grita no more Y hoy ya llegó la competencia de Trotó La gente de emoción brincan y gritan go Y hoy ya llegó la competencia de Trotó Y la gente de emoción brincan y gritan go